Televidentes, bienvenidos a una nueva emisión de Un Norte Productivo para Todos, el programa institucional de la gobernación del Departamento Norte de Santander. Gracias por permitirnos llegar a sus hogares para estar bien informados. Titulares de las noticias. Con tecnologías para el agro, la Secretaría de las TIC aporta a la productividad de la región. Comunidad RUN recibió respaldo del gobierno departamental para iniciar proyectos de calzado y confección. La gobernación invita a los Norte Santandereanos a participar de las ferias y fiestas de la Bateca este fin de semana. Indenorte se prepara para el inicio de los Juegos Súperate, competencias deportivas apoyadas por la gobernación de Norte de Santander. Iniciamos con las noticias y con el apoyo de la tecnología, la Secretaría de las TIC buscará que 90 familias del departamento puedan optimizar la siembra de cultivos en seis municipios. A través de la Secretaría de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, se realizó la mesa técnica del proyecto Desarrollo Estratégico Agroecológico con el uso de las TIC para el fortalecimiento de cultivos promisorios en el departamento. Esta iniciativa buscará que los labrigos puedan plantar otras siembras con las que no se ha experimentado en estos terrenos por medio de un estudio de suelos avanzados. Un proyecto de investigación, unos recursos importantes de ciencia y tecnología que nos va a permitir revisar que, por ejemplo, en el municipio de Mutiscua, no solo siembren el tomate de árbol, sino que también puedan sembrar el aguacate, tal vez la palma de aceite, etcétera. Según los que en cada uno de estos municipios se hayan aprobado en este proyecto y que, pues, obviamente fueron revisados por el Ministerio de Agricultura en su momento. El proyecto que ya fue aprobado por el OCAD Nacional de Ciencia y Tecnología tendrá una inversión de 10.514 millones de pesos y se priorizará en los municipios de Ocaña, Convención, La Playa, Mutiscua, La Esperanza y Arboledas. Cada uno tendrá 15 familias beneficiadas para un total de 90 hogares campesinos que contarán con esta ayuda de la administración departamental. El programa de gobierno y en su socialización que hizo durante, digamos, su campaña, él hablaba mucho del programa de agricultura de precisión. Efectivamente esto es un proyecto que es de investigación a través de las tecnologías. Se van a hacer unos estudios de suelos con drones, de la misma manera hay un sistema de información. Los cultivos que se tendrán en cuenta para este estudio de suelo son el limón, la palma de aceite, el cacao, el durazno, la zanahoria, el tomate de árbol, la lechuga, el aguacate, el fríjol y otros frutos más. Por otra parte, la comunidad RUM de Cúcuta fue beneficiaria de proyectos productivos para la elaboración de calzado y confecciones con el apoyo de la administración departamental ahora serán microempresarios que aportarán a la economía regional. Osvaldo Mendoza es uno de los integrantes de la comunidad RUM de Cúcuta, quienes hoy gozan de alegría por contar con una microempresa de calzado y una unidad productiva que les permite mejorar sus condiciones de vida. Ellos recibieron apoyo de la Gobernación de Norte de Santander a través de la Secretaría de Desarrollo Social y Cancillería para cumplir sus sueños. Nos sentimos muy contentos, le agradecemos a la Gobernación, también a la Cancillería y a todos los medios. Y lo importante es que el zapato va a ser hecho por mano gitana, o sea, todo se va a laborar con mismas personas de nuestra comunidad. La administración departamental realizó una inversión de 30 millones de pesos que permitió la compra de maquinaria y facilitó los procesos productivos. De igual manera, en el marco de este convenio, 25 mujeres recibieron capacitaciones por parte del SENA en confección de ropa y 10 hombres, en lo que corresponde al calzado. Por parte de la Gobernación fueron 30 millones de pesos lo que se invirtieron y se le dieron en el convenio a la comunidad y en ese convenio lo que se logró fue impulsarlos a ellos con la compra de 31 máquinas, 25 para lo que son las mujeres de la comunidad, para la fabricación de sus trajes y para la fabricación de unos vestidos que ellas venden además en las ferias. Y las demás máquinas eran para impulsar toda la fabricación y toda la industria de marroquinería y la fabricación de las botas. El cierre de este proyecto estuvo acompañado de una muestra gastronómica y cultural por parte de los integrantes de la comunidad, quienes sueñan con que sus productos pronto toquen suelo internacional. Y del 15 al 19 de febrero se vive y se disfrutarán las ferias y fiestas de la Bateca, donde podrán disfrutar de toda la gastronomía y cultura de este municipio durante sus festividades. Estas actividades cuentan con el apoyo de la Administración Departamental e IFINORTE. El municipio de la Bateca se prepara para vivir con propios y turistas lo mejor de las festividades en honor a su patrona, la Virgen de las Angustias. Unas fiestas que cuentan con el apoyo y respaldo de la Administración Departamental y el Instituto Financiero para el Desarrollo de Norte de Santander, y las cuales estarán cargadas de tradición y cultura para deleitar a todo tipo de público. Quiero agradecerle la vinculación que viene realizando el ingeniero William Villamizal de Aguado, nuestro gobernador, a través de la Secretaría de Cultura, ha venido ayudando en los diferentes eventos, aportando e incentivando para que la cultura de nuestro municipio siga adelante. De igual manera, IFINORTE y a todas las entidades que se han venido vinculando. El día viernes, en las horas de la tarde, IFINORTE va a ser presencia en el Festival de Comparsas, Gustavito Carnaval, que es tradicional en este bello municipio del departamento. Y en las horas de la noche, IFINORTE, va a ser presencia también con agrupación musical Impacto Corralero y con Hora Cero. Alborada musical, fiestas religiosas, comparsas, el carnaval, fiescerito Gustavito Carnaval, exposiciones agrícolas, gastronómicas y artesanales, serán algunas de las actividades de las ferias y fiestas de este municipio. Invitando a todos los nortes santandereanos para que este fin de semana, del 15 al 19 de febrero, me acompañen en las ferias y fiestas en honor a Nuestra Señora de las Angustias. Hora Cero, Los Corraleros, Paquimpa, Son de Ley y artistas como Jesse Uribe alegrarán estas festividades. Para cerrar, una cabalgata será el desfile del domingo por las principales calles de este municipio. Esta población abre sus puertas a propios y visitantes para que disfruten y compartan lo mejor de sus ferias. Por otra parte, el director de INDE Norte, David Castillo, anunció que iniciarán los Juegos Súperate, competencias que unirán a los jóvenes de la región a través del deporte. Los Juegos Súperate Intercolegiados reunirán a niños y jóvenes de instituciones educativas en 39 municipios, quienes competirán en diferentes disciplinas deportivas. A las justas se enfrentarán colegios, luego municipios, para después enfrentar a los mejores deportistas del departamento. Bueno, es la mejor oportunidad que tienen los estudiantes de participar en unos Juegos Competitivos y Recreativos, defendiendo los colores de su institución y promoviendo el deporte y la actividad física. Estamos iniciando ya las inscripciones para que más o menos en un mes y medio estemos realizando ya las fases municipales. Y los municipios se preparan para estas competencias de la mano de INDE Norte, destacando que son plataformas que permiten conocer a futuras figuras del deporte. Lo bonito de este programa es que muchas veces los niños que son promesas de los deportes se han visto destacados en diferentes disciplinas deportivas, en el caso, por ejemplo, de Cosimar. Estos espacios son apoyados por la Gobernación para fomentar la salud, buenas prácticas y el aprovechamiento del tiempo libre, brindando acompañamiento a los jóvenes de la región. Y mucha atención porque la Secretaría de Víctimas, Paz y Postconflicto de la Gobernación de Norte de Santander y la Escuela Superior de Administración Pública realizarán en Cúcuta el seminario titulado Historia del Conflicto Armado en Colombia en el marco de la construcción del paz territorial, dirigido a funcionarios públicos y la comunidad en general. Las personas interesadas en participar de este espacio gratuito contarán con la respectiva certificación. De igual manera, acaba de mencionar que a lo largo del evento se analizarán los hechos que rodean la realidad de la violencia en el país. Este próximo jueves, viernes y sábado 15, 16 y 17 de febrero se abre un diplomado dirigido a personas que quieran conocer la historia del conflicto armado y el proceso de paz en Colombia. Por lo tanto, se va a realizar en la SAP. Está abierta la suscripción de manera pública. Este será certificado. Se hizo en un horario especial para que puedan asistir los funcionarios públicos de las diferentes sociedades y organizaciones. Finalizamos un norte productivo para todos. Recuerde visitar las redes sociales que están en pantalla, así como el portal web de la Gobernación del Departamento. La cita es mañana en una nueva emisión. Nos vemos hasta entonces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!